Música Aquí la gente es muy respetuosa, vive el fútbol con mucha pasión pero con mucha tranquilidad también y veo que también siguen sus colores sin ningún tipo de problema con el otro equipo eso es fantástico, yo creo que el fair play y el respeto en esto del fútbol también es muy interesante y yo creo que uno de los ejemplos más importantes se vive aquí en China seguro ¡Aran Marilín! ¡Aran Marilín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!